15, 16 y 17 en Avenida Sabio y 22, 23 y 24 en Avenida Forestal de Alto Comedero. ¿Las comparsas tienen algún número estimado? Sí, estamos rondando las 60 comparsas. Hemos terminado el viernes a la noche de inscribir. El sábado han estado completando por la mañana y por la tarde algunos datos o alguna fotocopia de documentos que faltaban de las comparsas. Así que el número final lo voy a tener recién esta tarde, pero estamos alrededor de las 60 comparsas. Al hablar de 60 comparsas también vemos que va a ser una pasarela, una pasada muy larga. ¿Tienen previsto la organización con el transporte, con los servicios? Sí, bueno, está estipulado que el transporte esté hasta más tarde, como todos los años para los cursos. Y además vamos a desdoblar en grupos A y grupo B las pasadas de los días viernes y sábado para que no sea tan exhaustivo. ¿Con respecto al tránsito también desviada en la avenida? Exactamente, bueno, eso desde la Secretaría de Servicios Públicos ya se está trabajando con todo lo que va a ser el operativo de tránsito para esos días. ¡Gracias! Gracias.